cómo están facebook qué onda chavos ya sabemos que cada semana les estamos cambiando el horario y la duración de deportología tengo entendido que ya es un hecho este va a ser nuestro slot ya para siempre los miércoles de una a una y cuarto y después de nosotros vienen giots y alfaro y hola una sorpresa no últimamente ya está hecho como chotar entre nosotros no y dije you know what volvamos locos huevito pero es de niña ya no había de hombre ya hay ya hay femenino y masculino ya no wey azul rosa y verde parece una mención no me parece que nos pagaron si no nos dio un peso kinder sorpresa ok yo no ustedes sabían que había kinders de mujer y de hombres si ustedes aquí saben si soy el único hace cuánto no compro un kinder sorpresa al parecer wey le hacía falta lamentablemente es de mujer gracias amigos si saben que ha bajado la vara aquí en sorpresa y lo vas a notar ahorita uno un chingo y ellos empezaron a tragar las piezas entonces tuvieron que hacer los más básicos ok ya no armas algo tan chido y 2 el huevo ya trae tecnología para abrirse fácil no ya traen juguetes culerito y armado y armado y está malón está quién es ve quién es esta mujer deportología lo peor del deporte con lo mejor de la comedia y huevitos es como no los pago huevitos kinder quisiera aclarar este tema tuve la la hija de gatúvela y que imposible yo lo voy a disfrutar después te agradezco mucho y les mando a todos una foto del regalo del juguete que me salió que asumo va a ser una super hero girl porque aquí sale entonces es gatúvela porque tengo harley queen un pinche genérico de mierda de de 30 segundos para encontrar una nota espérate este no está tan bueno como se ve porque sé que el vice versa muy bueno no está tan bueno no ya ya bajó la calidad del tiene sorpresa sí antes lo hacía en italia lo hacen en argentina 7 bueno vamos al radio queridos fans nuestros pónganle la una ricardo farril y diego sanasi eviten hacer la emoción deportología muy buenas tardes y bienvenidos a deportología lo peor del deporte con lo mejor de la comedia yo soy diego sanasi y yo ricardo farril transmitiendo en vivo desde radio fórmula que ya quitaron los tacos de michote para poner unas flautas ya probaste las flautas yo no sí y las probé hoy y perdón tienes un estiquete en la frente a propósito así ok las para que pareciera tercero y está bueno están buenas las flautas están no están tan buenas como los tacos de michote antes están mejor los tacos de michote pero están higiénicas y la señora es amable que bueno entonces ya saben si quieren una flautita afuera de radio fórmula hay buenas flautas y ahí nos pueden encontrar terminando este maravilloso programa deportes que además aparece en youtube exacto está disponible todos los miércoles a las 11 de la mañana en youtube está con más caché con guión con sketches con tu uy qué cosa con groserías muchas groserías peladísimo no lo vean con sus hijos no lo vean con sus hijos o con sus mamás sería muy incómodo verte por tu aleja y el de esta semana quedó bárbaro que no es por ego pero nos quedó re bueno creo que traemos una rachita medio flojona regresando de nuestro break y hoy ya ya fue como ya ya estamos de regreso señores entonces rocket launcher chequenlo y así como estamos de regreso el bar ha ingresado a la liga mx está por ingresar perdón en las jornadas de octubre 13 13 y 14 si no me equivoco que convenientemente es un partido del cruz azul entonces que decíamos que probablemente cruzazul pidió eso no bar para estrenar el bar para tal no sé o sea saben nosotros siempre hemos tenido algunos problemas con algunas cosas tal vez tuvo que ver con algo en el pasado tal vez muchas muñeces no metiese seguro que inventan cosas tal vez el bar pudo haber influido tal vez hermosillo no se retiraba si el bar hubiera existido que por cierto investigando sobre el cruz azul porque siempre estamos buscando en deportología cómo molestar más al cruz azul pero como estamos esperando también que ganen que salgan campeones eso también lo estamos esperando encontré que antes de esta racha es de este este campeonato ganó en 1997 con carlos hermosillo metiendo el penal en el último minuto después de que comiso le patea la oreja la cara de la oreja antes antes del 97 desde el 80 no ganaban un título entonces el cruz azul es después de rachas es de rachas es un club de rachas de rachas malas de rachas bastante malas y el gulit peña es de borrachas no es cierto no se crean es un chistoreta familiar para todos los que nos escuchan menos para la familia de el gulit peña que es pronta recuperación pero bueno el bar ya sabemos que funcionó muchísimo en el mundial el bar este frenó festejos frenó festejos o sea quitó goles quitó penales que no eran penales quitó goles que eran fuera de lugar eh hizo del fútbol un deporte más justo que creo que funcionaría muy bien acá en méxico en general era algo bastante frustrante sobre todo con gente como neymar me acuerdo que le leí durante el mundial un tweet que decía con el bar neymar vale 100 millones de euros menos y si porque ya te ya ya pierdes todos los penales de neymar es con todos los clavados entonces esperamos que que aquí simplemente bien que no haya problemitas de soborné al al que maneja el bar o se nos fue el wifi o porque el piojo dijo no va a haber bar en este partido que es la final no sé pero espero que el bar se sirva en la liga mx recordamos que la liga mx fue de las primeras en poner el spray citó porque los jugadores se movían claro entonces ya está demostrado que cuando nos ponen una regla muy este bien impuesta la que todo bien somos pioneros de buenas reglas la verdad o sea quien hubiera o sea imagínate cuando llegó ese árbitro decir oigan traigo este spray este es un spray como que un spray esta espuma la usa mi hija en fiestas me le echa en la cara y no se quita y la quiere estar un estado si yo rayo con esto en en el pasto no lo lastimo a ver y la barrera va a saber hasta dónde queda y no se va a mover y luego yo camino unos pasitos y la pongo alrededor del balón para que tampoco haga trampa el del balón y se borra en dos barreras sabes que probemos la luna liga horrible me encanta hoy juega hoy juega el celaya el colibríes contra vampiritos que en madriga mx ayer hubo copa mx ayer hubo copa mx y gracias ricardo y los resultados están en internet no en mi cabeza no es importante recordarles que la copa mx no tiene importancia es esta mala imitación de la de la efe y cop que es el torneo más antiguo del mundo creo que por lo mismo ya todos los este países tienen su vez o sea pues esta efe cup copa del rey tenemos esta en italia segura y como la copa de la baba y es lo mismo que es esta copa en la que los equipos chafitas juegan desde un principio entonces tienen más eliminatorias o sea que juegan todos contra todos los de la de ascenso juegan contra los de primera los chafas siempre están ahí metidos y siempre está pues ese factor sorpresa de que en la que en la efe y cop dato curioso si eres equipo de primera es esperas para jugar tus partidos o sea como que hay eliminatorias de equipos chafas antes ya que se rompen el hocico como seis partidos ya llegan así contra el newcastle a ver si le ganan y el newcastle juega su primer partido de la efe y cop y ganamos 1-0 con esta nueva contratación brasileña que es buenísimo la copa mx ya le de ayer avanzaron varios equipos avanzó el américa ganando 3-1 a dorados en monterrey 3-2 al club al club fútbol o club de fútbol mérida guadalajara 2-1 al morelia y necaxa 1-0 a pumas bien esto es lo bonito de la copa mx de repente ver equipos muy buenos perdiendo contra equipos idiotas que que hiciste ha pasado varias veces que pierde un tigres contra necaxa que pierden partidos así igual que porque como que aquí vas a estar fuera de contra quién entonces eso es lo bonito estar al pendiente de la copa mx y por favor si nos está escuchando alguien alguien de google o cualquier sistema de búsqueda ya no se pasen de lanza con los equipos chafa o sea si ustedes buscan copa mx el mérida no tiene escudo o sea viene el logo de monterrey y luego un escudito azul genérico para el para el mérida terrible entonces no sean malos y pónganle busquen una imagen si fallo pueden ustedes también eres un milenial eres el epítome del milenial diciéndole a google que google cosas después no que la google que me las ponga yo quiero voy a googlear el logo del mérida que te las pusieron como no tengo idea de la copa mx hace dos segundos no sabía nada ahora lo sé todo yo quiero que la experiencia lo sé todo menos como es el logo del mérida quiero que la experiencia de búsqueda sea completa ricardo quiero saber quién perdió quiero saber quién fue la persona que perdió y cuál fue el motivo hay una pérdida en el básquetbol sí este manu y no murió michael jordan no no es cierto no murió michael jordan es broma toco madera que mucho michael jordan mucho tiempo michael jordan mira da igual ya hizo los tenis no eso sí voy a tocar un tema tarde es un poco sensible para muchas personas pero es cuando de repente se muere no se imagina que hoy se muere michael jordan alguien diría como que gran pérdida no ya hizo todo lo que tenía que hacer ya no está haciendo nada ahorita o sea sí que mala onda que alguien se muera eso siempre mala onda pero todo esto no que gran pérdida como vamos a seguir sin el duda llega lleva siendo irrelevante décadas lleva el nadie va a sus conciertos escuchar las nuevas sí exacto no no es jango abril que estaba de tour cuando se murió no estaba otorgando algo en ese momento entonces jordan es como de bueno se muere y ahora es como bueno perdimos a una leyenda que ya estaba perdida en su sala desde hace mucho en sus pantalones siempre perdían sus jeans gigantes que por cierto había un tumblr que mostraba lo feo que vestía jordan excelente ya no existe lo busqué hace poco pero pues esa frase de action brunson that's trash like michael jordan jeans es lo más real jordan es el pero la persona más famosa peor vestida del mundo como puedes ganar tanto y no vestirte tan mal michael jordan nadie le decía como dude besos jeans no te pongas esos jeans porque porque estás que jordan porque te estás fajando un chaleco que haces jordan y jordan así terrible pero bueno jordan sigue vivo el es lo bueno es lo bueno es cierto ya no sé si la nota para hablar de jordan la realidad es decir algo el 23 es un gran número no es cierto es cabalístico eh manu ginobili jugador argentino de los sports de san antonio anunció su retiro ayer o antier después de 19 años de carrera y eso sí es una pérdida fuerte para para el para la nba dices que varios basquetbolistas están muchos han salido a decir como era un placer verte jugar y una pesadilla jugar contra ti todos sus compañeros porque lo que hizo ginobili fue traer un estilo de juego que no existía a la nba era un loco que inventó no inventó pero trajo una cosa que se llama el euro step a la nba que es cuando en vez de dar los dos pasos a la canasta derecho das uno luego te mueves a algún lado para el segundo y así ya esquivaste al defensa y ya llegaste bien a la búsquenlo en youtube porque no me explique a verás un euro step aquí para yo lo voy a ir explicando para la gente del radio diego se está parando eh diego está botando un balón invisible obviamente un paso dio un paso o otro paso ese es un euro step y la meta a la canasta ok si lo que es que mientras das un paso estás esquivando al rival ese es el euro step exacto y en vez de dar los dos pasos para adelante das de verdad como lateral ya que a qué podría sonar un euro step también como una droga muy fuerte no que no consigue eso en europa o no y yo ese güey está en euro steps y ves un güey en la calle en amsterdam yo lo veo más como una corriente súper densa de trance así como de de vamos un concierto de los que es el euro step es el euro step en qué en qué año se inventó el euro step noventa dos noventa y cuatro por la época del rave no cuando salió train spotting la primera por esa época el euro step estaba careciendo en austria específicamente en viena entonces pero el euro step es algo que ahorita usan todos bueno la mayoría de los votadores james harden dwayne wade chris paul usan el roste para llegar bien a la canasta y gino billy fue el que lo trajo a la nba y si quieres prender una fiesta pones un buen track de euros de dj ginobili pues descanse en paz la carrera de manu ginobili manu ginobili que es el obviamente el mejor latinoamericano que está en la nba muchos después de eduardo nájera y de oracio y qué verdad después de oracio llamas lorenzo o cosa es el renegado estúpido oracio llamas que es amigo de diego alfaro no sé de repente los ves janguear en los partidos de básquetbol que pasa por entrar diego alfaro a la cabina con yotz de repente como en mi amigo oracio llamas y ahora somos los que bolistas somos altos y bueno eso ha sido todo el tiempo que tenemos por hoy no manches qué cosas yo soy riego zanasi yo ricardo farrell nos despedimos pero los dejamos con estos chicos de cuidado en los chicos de lente oscuro en lugar con techo bien sé que es mucho chiquen en youtube la una en grupo fórmula que cortan a facebook live y tú y yo nos odiamos hola hola facebook está haciendo chistes que no escucharon buenas buenas varios mundiales desde el mundial que veíamos no soy el moscú mazo hola que onda bien ahorita ya se van a grabar el otro día el otro día el otro día el otro día me